Muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto mal, doña Meryl, mal, mal Si le hace mal, le hace daño, es la misma Me estás oyendo, inútil Bueno, para nada Pa' puras vergüenzas Me estás oyendo, inútil Bueno, pa' todo No, pa' todo ¡Gracias por ver el video!